Doña Norma, ¿sabía que su hijo ya no tiene más remedio? Otra vez, si se suban al suicidio, pescamos, ahora son más los que se quieren matar El doctor se rescató y mi vieja no está loca, yo no puedo seguir todo el día tomando coca ¿Qué vamos a tomar? Tengo una piedra en el señor, dice que voy a morir, el doctor se dilató, que me entró por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar El doctor se rescató y mi vieja no está loca, yo no puedo seguir todo el día tomando coca Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Tengo una piedra en el riñón, dice que voy a morir, el doctor se dilató, que me entró por la nariz Por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar De tomar, de tomar, de tomar Doña Norma, furor, ¿no?